¡Hey! ¿Qué tal equipo? Soy Jonathan Maravilla Alonso, boxeador profesional, modelo, actor y este es mi OnlyFans. ¡Cuidado, cuidado, Jonathan Alonso! ¡En complejo! ¡Hoy go! Yo os mostraré todas mis rutinas de entrenamiento, toda la nutrición de cara en mis combates y muchas mejoras de la técnica de boxeador. Y pensando en dosificar, ¡muy buena la derecha! ¡Qué otra, eh! ¡De buena derecha! Y viviréis conmigo mis experiencias en rodajes, campañas publicitarias y muchos viajes. También os responderé todas vuestras preguntas sobre el crecimiento personal y cómo llegar a conseguir todos vuestros oficios. Estoy muy feliz de pertenecer a esta gran familia y de que juntos luchemos para ganar todas las batallas.